Me siento muy feliz porque arrancamos la campaña Seamos Útiles Año 2021. Ver la alegría de los niños y niñas y con la esperanza que están recibiendo no solamente este kit escolar, sino de recibir nuevamente clases de manera efectiva, de manera segura, en condiciones de alternancia. Eso es lo que queremos desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud y desde la Gestoría Social. Obviamente decirle a los papás, a las mamás y a los niños y a las niñas y todas las familias incluso el cuerpo docente, de que estamos haciendo las cosas para mejorar las condiciones y sobre todo la salud de los niños y las niñas en condiciones de alternancia. Pero de manera segura, paulatinamente, lo vamos a lograr en los seis corregimientos de Barranca Bermeja. A esa meta queremos llegar, seis mil, más de seis mil niños en Barranca Bermeja se van a ver beneficiados de esta hermosa campaña y con la ayuda de las alianzas estratégicas con las entidades bancarias, con Isagen, con Ecopetrol, con Impala. Y sé que muchísimas más empresas de carácter privado se van a sumar a esta campaña. Seamos útiles.